Compañeros y compañeras, considero que el tema de la educación es prioridad y es prioridad precisamente por las circunstancias en las que estamos hoy viviendo y sobre todo que los niños, las niñas y todos los estudiantes necesitan tener esa garantía de ese derecho, acceso a la educación y además hoy están en línea y dentro de algunos meses, seguramente el siguiente semestre o inicios del siguiente año, muy probable que ya regresen a sus clases. Y por otro lado, los maestros están teniendo más trabajo todavía porque si presenciales representan emplear su tiempo, su esfuerzo, su dedicación para poder transmitir el conocimiento a través de una pantalla, pues obviamente esto implica mucho mayor esfuerzo para poder dedicarse. Creo que la petición que está haciendo el diputado Martínez Arcila es procedente en lo que refiere a que sea incluso de obvia y urgente resolución, porque aún así las pasamos a comisiones, pues nosotros no somos competentes de la materia. Esto va a tener que caer de todas maneras en lo que es el Congreso de la Unión, es decir, qué mejor que desde ahora tengan conocimiento de lo que aquí también en Quintana Roo se está viviendo, percibiendo. Y estoy segura que también ellos ya lo saben, pero lo importante es que sepan que nosotros lo único que estamos haciendo es hacerle del conocimiento de lo que el ciudadano, de lo que los padres de familia y sobre todo que los maestros están pidiendo para poder dar una mejor calidad de educación a nuestros estudiantes quintanarroenses. Es cuanto.